A la orden, los carros, los carros, sí, siga, siga, sí hay carro, ajá, si necesita carro, acá se lo tengo, 20 puestos, paa. Uy, se piró, ¿o qué dinero? ¿Me va a montar competencia o qué? Uy, se piró, ¿o qué dinero? ¿Me está haciendo competencia o qué, paa? ¿Con competencia ni qué nada? Yo me puedo hacer donde yo quiera. Ah, sí, ¿sás? Vamos a ver quién vende más. Carro, barato, barato, se lo debo más barato que el piró que está ahí. ¿Usted quiere saber por dónde vende dos carros rapidito? Por internet. ¿Y en dónde los publico? En Facebook, paa, en Marketplace. Ah, sí, 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 en Marketplace, yo lo he escuchado. Yo lo voy a publicar, yo le parche para la gaseosa. Ágale, hágale, todo bien, ya sabe, nos vemos ahora. Ahora sí voy a vender bastante. Uy, se piró, ¿qué dinero? ¿Le faltas calles? Periera. Uy, se piró, ¿qué dinero? ¿Le faltas calles? Ah, periera. Editar, vendo mi jopo, gratis. Publicar. Primer cliente. Aló, ¿ustedes mandan el anuncio a Facebook? Sí, 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 soy yo, ¿le interesa? Ah, claro que me interesa, primo. No, 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 no se va a arrepentir. Ah, mani, pero tú crees que yo voy a entrar ahí, va, porque yo soy gordito, yo soy así, porrú. Pues, patrón, la verdad es súper espacioso. Una vez metí a siete. ¿Siete? ¿Siete? ¡Jobá! Si es que es espacioso esa vaina. Sí, 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 yo sé que es ilegalmente era siete. Es más, una vez casi nos agarra la policía. Ah, pero te gusta coger riesgo, ah. Pues ni tanto. Ah, ah, acá, pero acá. Eso mancha. Pues yo le hice unos arreglitos y se ve mejor. Ah, pero ¿cómo quedó? Redondito y rosadito. Pues, pues, quedó grasoso y chato. Ah, queda cumbre, uy. A la verga. Ay, me colgó. Mucho box. Es que que lo tiene rosado y que lo tiene chato y engrasado. Este man, ¿de qué se ríen? ¿Aló? Hola, me llamó Tapia. Es que vi tu anuncio y me gustaría que nos viéramos. Claro, puede venir a mi casa y lo vemos si le gusta. Uy, ¿tan rápido? Sí, 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 sí. Es que tengo varias ofertas. Debes aprovecharlo. Ay, entonces hagámoslo de una vez. Hola, ¿eres el del anuncio de Facebook? Sí, sí, sí. Soy yo, ¿vamos a verlo de una o qué? Ay, pero aquí no te da pena. No, no, no. Aquí no, vamos al garaje. Ay, dinero, lo va a cagar. Digo, la va a cagar. ¡Harold! No lo haga pa. Sí lo voy a hacer. Mi amigo, lo hace muchas veces. Y esta es mi oportunidad y lo voy a aprovechar. Ay. Oiga, otra vez va a vender así. ¿Qué pago con Facebook? No, no, no. Yo, 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 feo, no vuelvo a publicar nada. Es mejor así. Ay, mi gaseosa, ¿qué? Bueno, por lo menos que vendiendo así yo. ¡La buena! No, no, no. No, no, no. Ay, mi gasta. ¡ Bolag Español! Gracias.